Esta ley es la mayor inversión para combatir el cambio climático de la historia, unos 400.000 millones de dólares con muchas ayudas para las energías limpias. Es también la mayor inversión en sanidad hace mucho tiempo, con medidas para bajar el precio de los medicamentos. Y para pagarlos suben los impuestos a las corporaciones, a las grandes empresas. Y han aprobado la ley aquí en el Senado después de una sesión maratoniana y agónica. Han estado más de 24 horas seguidas, hay senadores que tienen más de 80 años y han pasado la noche en pie discutiendo y votando enmiendas. Y al final han aprobado la ley con la mayoría justadísima que tienen los demócratas y gracias al voto de desempate de la vicepresidenta. Esto es toda una victoria para Biden, incluye algunas de sus grandes promesas. Llevaba más de un año intentando cumplir todo esto. Lo que pasa es que le ha costado mucho convencer a un par de senadores de su propio partido, los más conservadores, y necesitaba todos los votos. Eso sí, ha tenido que rebajar mucho sus expectativas. En su primera propuesta había muchas ayudas sociales, educación preescolar pública, baja de maternidad pagada, que aquí en Estados Unidos el gobierno no la garantiza. Y todas estas medidas se han caído de la ley.